Gunther Hallm. En un minuto o más. Aquí en Routto Valor Segunda Guerra Mundial. Es un soldado alemán que a la edad de 19 años estuvo en África Corp habiendo logrado grandes hazañas. Lo puedes conseguir en campo de batalla 6. Posee un cañón antitanque pack 36 de 7,62 cm. Cuesta 6 puntos militares siendo el más caro cañón antitanque. A diferencia de otros cañones antitanque, el puede atacar a infantería. Tiene un pequeño daño en área. No es su fuerte la infantería. Si no los tanques. Su daño es superior a cualquier antitanque convencional y posee la habilidad de destruir rueda también las rugas de los tanques. Inmovilizando al tanque o vehículo. Vamos con sus desventajas. Se distrae con infantería y no llega a cumplir con su misión como antitanque. Es lento, en su movimiento se tarda para llegar a su objetivo. Y también al girar su cañón también es lento. Puede caer presa de cualquier francotirador o motero fácilmente. Es algo caro costando 6 puntos militares. A pesar de esas desventajas es un increíble carta. Sus ventajas. Son destruir rueda. Tener un rango de disparo superior a los antitanque convencionales. Su gran daño. Estrategias. Si usas al héroe en el desafío defensa de cuartel logras una victoria realmente fácil. En batallas normales puedes usarlo junto al doctor. Así le va curando mientras tiene la ventaja de atacar de lejos. También puedes usar el puntero así el héroe no se moverá y defenderá muy bien tu campo. Junto al otro antitanque ningún tanque enemigo se salva. Curiosidades. Su nombre fue cambio por derecho de autor o algo así. Por Gustav Hartke.